Sí, mira, te menciono. Hemos recibido reportes ciudadanos a donde nos han indicado donde los ciudadanos se quejan del alumbrado público. Quiero mencionar algo muy importante. No es las luminarias que están malas, es el robo en exceso que tenemos en diferentes zonas. Tenemos la zona, por ejemplo, lo que es Cuautilulco, lo que es el ranchito de bosques de Zacatlán, jardines, en la zona alta, por ejemplo, por Maquistla, toda esa parte. Hasta ahorita tenemos contabilizados más de ocho zonas a donde estamos atacando ahorita con lo del robo de cable. En todas las zonas nos hemos preparado para que ya no haya más robo de cable. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos estado soldando las rejillas, los registros, los mismos postes, pero pues la gente, las tapas también, pero la gente, o sea, mañosa, perdón que diga esto, pero es muy mañosa la gente. Y llega con materiales, con cinceles o no sé con qué tipo de materiales llegan y otra vez lo que hacemos, pues lo echan a perder. En esta zona, por ejemplo, lo que estamos aquí en la cuchilla del ranchito, ya son ocho veces a donde nos han extraído lo que es el cable. Son, por ejemplo, la primera vez fueron cerca de mil metros, la segunda ochocientos y así poco a poco se están robando el cable. Entonces sí, les pido a todos los vecinos que si ven algo raro o que si ven algo sospechoso que por favor, que por favor nos hablen por teléfono, ya sea a la oficina o si quieren también les puedo dar mi número telefónico particular para cualquier cosa. Mi número es el 22 25 20 53 74. Y el de la oficina es 797 97 531 14. Se dan cuenta que aquí tenemos lo que es la luminaria y en la luminaria necesitamos, me hace falta lo que es una fase. Aquí se compone por dos fases, positivo y negativo, y el cual tenemos nada más buena. Eso es lo que se extrajeron de la luminaria. El motivo no es las lámparas malas, las lámparas están en buen funcionamiento, son lámparas nuevas. De hecho, esta calle se acaba de inaugurar, simplemente es el robo de cable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!